Tenemos que hablar de lo que sucede en Ecuador, hoy un referéndum para ver si se modifican las leyes que tienen que ver con la seguridad, entre tanto se habla de más asesinatos. La ola de violencia que está viviendo Ecuador nuevamente cobra otra vida. Esta vez se trata del director de una cárcel de la costera provincia de Manaví, en el oeste de Ecuador. Fue asesinado a tiros este domingo, jornada de referéndum para endurecer la guerra contra el crimen organizado, informó el servicio penitenciario. Damián Parrales, director del Centro de Privación de Libertad Manaví número 4, conocido como El Rodero, fue víctima de un atentado que lamentablemente terminó con su vida, señaló el organismo en un comunicado. Es la tercera muerte que se registra en cinco días, dos autoridades máximas municipales y hoy el director de una cárcel en este país vecino.